Hola gente de Youtube hoy les traigo la tercera parte de que hubiera pasado si Jiraiya criaba a Naruto espero les guste suscríbanse, activen la campanita y denle like Naruto no me pertenece todos los derechos a Masashi Kishimoto. Ehiro sensei, ¿quieres volver a ese pueblo con las aguas termales hoy? Le preguntó Naruto a su padrino y sensei. Uy, gruñó el sanin en respuesta me has sorprendido realizando investigaciones importantes esas tres veces Naruto, ¿cuántas veces tengo que decirte? La pareja continuó caminando por el camino, Naruto cargando ambas bolsas pesadas con mínima dificultad el último año había estado lleno de tareas como esta trabajo doméstico, tareas domésticas y todo lo que su pervertido sensei no quería hacer el mismo y por dios estaba funcionando Naruto no lo entendió del todo, pero cuando terminó con todo lo que el sabio sapo le había pedido, honestamente luchó con los ejercicios reales al final del día. No se, todas esas mujeres que te golpeaban te llamaban un viejo pervertido. No pueden estar todas equivocadas, ¿verdad? Preguntó Naruto descaradamente. Hiraiya se quejó y empujó a su estudiante hacia la zanja. Ey, ¿cuál es la gran idea? Mi ramen podría haber sido destrozado. Gritó Naruto mientras hurgaba en su mochila para comprobar su precioso sustento. Solo quería que te sentaras mientras te daba la noticia. Hiraiya se rió mientras él también se sentaba en el suelo. Aún refunfuñando y revisando su alijo de ramen, Naruto respondió. ¿Podrías haber preguntado, estúpido Ero-sensei? Con poco más que un golpe en la nuca para silenciar al mocoso, Hiraiya habló acabas de cumplir 7 años hace unos días, lo que significa que vamos a comenzar a aprender Taijutsu. ¡Exi! Gritó Naruto mientras saltaba de su posición sentado. Ey, quería que te sentaras para esto. Hiraiya gritó mientras intentaba recuperar a su estudiante bajo control. Nos abriremos camino hacia un lugar muy especial para entrenar, es donde entrené durante muchos años en mi propia juventud. De hecho, todavía visito con bastante frecuencia. Impresionante. ¿Entonces seré más fuerte que tú, Sensei? Preguntó Naruto emocionado. Oh, horas, estás unas décadas antes de estar golpeándome, chorro. Fue la respuesta. Tan pronto como puedas manejar más de 4 colas, estoy seguro de que puedes tomar la vieja. Naruto escuchó al Kyuubi decirle en su mente o estómago lo que sea. ¿Naruto estuvo de acuerdo internamente con su inquilino voy a seguir entrenando en el camino? Sí, en realidad. Ampliaré tu entrenamiento también, así que no esperes que nada de esto sea divertido o fácil. Hiraiya dio una conferencia también avanzaremos un poco, ya que hay algunas habilidades que necesitarás para llegar a donde vamos. A saber, caminar por el árbol y el agua. ¿Eh? ¿Qué pasa caminando? Hiraiya suspiró mientras se levantaba de su asiento y caminaba tranquilamente por el costado de un árbol. Eventualmente también podrás hacer esto en el agua. Estos son solo los principios básicos de ser un shinobi. Eso es tan cool. Naruto. Hiraiya espetó cuando regresó a la tierra esto no es como era antes. Antes de este entrenamiento, solo eras un civil muy, muy rápido y fuerte. Una vez que comienzas esto, no hay vuelta atrás. Serás un shinobi en entrenamiento, y por lo tanto un objetivo a muchas aldeas enemigas. El entusiasmo de Naruto se calmó ante esto, pero en general no parecía desanimado bueno, solo espera hasta que sea mayor. Seré de los que deben preocuparse. Hiraiya hizo todo lo posible para no sonreír a su exuberante estudiante. Toma nuestras cosas, estamos acampando al costado del camino aquí. Naruto, no te dije esto, pero te pinté un sello de gravedad hace medio año mientras te desmayaste del entrenamiento. Lo he mantenido relativamente bajo a 1,25 veces la gravedad habitual. No quería arriesgar demasiado tu crecimiento, pero ahora que eres más fuerte, voy a subirlo a doble gravedad. Naruto se quedó estupefacto, asombrado de que algo tan absoluto y completamente asombroso ya estuviera sobre él. Te tomará unos días adaptarte, así que te daré el jutsu conocido como Academy 3 para trabajar. Son jutsus simples, clasificados en E para que no te lastimes, pero con el Kyuubi, deberías estar más que bien. Hiraiya habló mientras conducía a su estudiante hacia un claro. ¿Pensé que jutsu era el año que viene? Preguntó Naruto. Lo pesado será, pero este jutsu ligero es lo que usaremos para medir el control de tu chakra. Será extremadamente difícil para ti controlar la cantidad masiva que tienes, así que cuanto más te acerques a usar este jutsu, mejor será tú el controles. ¿Está bien, que tres puedo dominar? Preguntó Naruto emocionado, saltando en su lugar. Hiraiya le mostró a su alumno los signos de la mano del Kawarimi, el simple Bunshin y el Enge. El Kawarimi se usa para cambiar de lugar con un objeto o persona. Y tiene que estar en su línea de visión para hacerlo. El Bunshin crea un clon no sólido, es bueno para los engaños una vez que lo perfeccionas. Y el Enge solía transformarse, generalmente en otra persona, pero puede convertirse en cosas como plantas en macetas para mezclarse durante el espionaje. Naruto tenía los ojos muy abiertos ante el nuevo conocimiento, pero el Kyuubi en él tenía otros pensamientos estos trucos de salón no son dignos de ser llamados jutsu. Oye, tengo que empezar por alguna parte. Fue la respuesta interna de Naruto sabía que el zorro recibió el mensaje cuando escuchó el desprecio. Ahora, mañana puedes comenzar a practicar todo esto. Hiraiya dijo felizmente mientras agarraba el brazo izquierdo superior de Naruto. ¿Qué? ¿Cómo es que tengo que esperar hasta mañana? Tengo que entrenar ahora si voy a ser el Ok H. El pobre rubio fue empujado a la tierra por una fuerza invisible. Hoy, concéntrate en instalar tu tienda de campaña y ajustarte a la nueva presión. Hiraiya se echó a reír cuando se mudó a su propia tienda, que fue prefabricada por un Kage Bunshin. Naruto observó el paisaje exótico con los ojos muy abiertos y pulmones vacíos. Se había adaptado durante las últimas tres semanas de viaje y entrenamiento ligero al nuevo nivel de su sello, pero estaba exhausto. Naruto miró hacia atrás y vio la caída total. Tuvo que caminar por la pared durante 15 minutos entre las repisas durante las últimas tres horas. La última hora había sido una tortura, sin mencionar el lago que tuvo que cruzar solo para llegar al acantilado. Sin embargo, tenía que admitir que la vista valía la pena. Nunca había visto un lugar como el que estaba actualmente. Pensando en sus viajes recientes, Naruto decidió que el viejo pervertido tenía excelentes opiniones sobre el entrenamiento. Su sensei le había dicho a Naruto que el rubio tenía demasiado chakra para agarrar fácilmente el punto más fino del control de chakra del murciélago. Naruto no tenía reparos en aprender la habilidad con más esfuerzo, y tenía chakra para quemar en la práctica casi constante. Después de dominar el caminar en varias superficies, Naruto prestó más atención a su jutsu. Aprendió rápidamente sobre el enje y el kawarimi, siendo particularmente experto en lo primero. Las transformaciones de Naruto no fueron meras ilusiones, para gran sorpresa de Hiraiya casi no tenía sentido, pero lo era si Naruto cambiaba de forma a lo que sea que se transformara a Hiraiya. Se lo contó sobre alimentado con chakra o chakra mejorado con Bijuu, pero lo ignoró sobre todo. El Bunshin, sin embargo, Naruto no pudo hacer un clon medio decente para salvar su vida. Tuvo los mejores resultados cuando trató de engendrar más de 20, pero aún así le faltaban extremidades o parecía muerto. Naruto y Hiraiya cruzaron la cima de la montaña de aspecto exótico. Hiraiya había dicho algo acerca de que había viejos amigos que lo acogerían, y Naruto estaba emocionado, por decirlo menos incluso cuando no sabía que Hiraiya no era su verdadero padre, no conoció a ninguno de sus amigos. Por otro lado, los amigos de su sensei probablemente estaban tan pervertidos como el sabio Sakpo. Cuando sensei y el estudiante alcanzaron una pequeña colina, Naruto vio una cabaña de aspecto más viejo. Naruto no estaba seguro de lo que esperaba, pero dos sapos viejos y arrugados no lo eran. Naruto sabía que su sensei podía convocar sapos, al igual que el cuarto estos sapos, sin embargo, no eran mucho más grandes que los sapos normales eran especiales de alguna manera. Chico Hiraiya. Llamado uno de los sapos. Si, pueden hablar. Realmente no sabes nada, Kit. Kit. El zorro se rió dentro de Naruto esos dos son Fukasaku y Shima, aunque cuando los vi por última vez empezaban a tomarse en serio las citas. ¿Qué? Preguntó Naruto hace cuánto tiempo fue eso. Oh, fue antes de que los humanos comenzaran a odiarme, eso es seguro. Había amargura en su tono. Hiraiya, veo que has traído un invitado para la cena. Sabes mejor que sorprenderme así. Otro viejo sapo gritó. Lo siento, Maa. Olvidé enviar un sapo mensajero por delante. Hiraiya respondió disculpándose el sabio pervertido. Se frotó la parte posterior de su cabeza como lo haría Naruto, para disgusto del niño. Esa fue su maldita firma. Comenzaré con una cena extra grande de inmediato. El sapo anciano Hiraiya llamado Maa declaró. Naruto, ya que los dejamos así, ¿por qué no vas a ayudarla? Pa y yo tenemos que ponernos al día de alguna manera. Lo tiene Sensei. Guíame, mamá. Gritó Naruto mientras marchaba detrás del sapo. Los dos desaparecieron en la cabaña en poco tiempo. Entonces, comenzó pa cuando los dos sabios se sentaron en la hierba. Este es el chico del que nos has estado hablando. Sí, papá, lo es. Este es el hijo de Minato, Naruto. No necesitabas decirme eso. El maldito niño se ve igual que el pequeño Minato. ¿Hubo una pausa como es él, Hiraiya? Otra pausa, pero Hiraiya sonrió antes de romper el silencio Minato y Kusina se habrían sentido orgullosos, papá. Sé que estoy seguro. ¿Oh? ¿Hubo una risa cansada del sapo cuidado para elaborar? Bueno, es tan ruidoso como Kusina, eso es seguro. Los dos se detuvieron para reír por un buen minuto, recordando los tiempos pasados él tiene un buen corazón en él. Uno fuerte, como el de su padre. Estos pocos segundos de silencio no contenían risa ni alegría que pasa con el resto de él. ¿Es fuerte? ¿Será fuerte? Pa, no tienes idea. Hiraiya movió las piernas es increíble. En todo caso, lo he retenido, será el más fuerte que cualquiera de nosotros haya visto. No olvides, muchacho Hiraiya, que he visto mucho más que tú. El viejo sapo bramó divertido todavía sonriendo, pa preguntó. ¿Por qué demonios lo estarías reteniendo? ¿Y cómo? No me malinterpretes, papá, es increíble para un niño de 7 años. Camina sobre los árboles y el agua, tiene la academia 3 abajo excepto por el Bunshin, y lo tengo en un doble de 12 horas rotación por gravedad. El sapo anciano no parecía demasiado impresionado hasta que Hiraiya mencionó el entrenamiento de gravedad barra peso. Puedo pensar en algunos ninjas, incluso recientemente, que tienen un récord más impresionante a su edad, pero admito que estoy sorprendido de que tengas un sello de gravedad sobre él. ¿Para qué, 7? Un asentimiento de confirmación. Estoy tomando la gravedad lentamente, no te preocupes. Probablemente esté atascada por probablemente otro año antes de que me sienta cómodo golpeándola nuevamente. Hiraiya se frotó la cara antes de continuar. ¿Acaso esos otros ninjas serían Kakashi y Tachi? Si bien, mira cómo resultaron esos ninjas, papá. ¿Potente? Sin lugar a dudas. Pero uno tiene problemas de control emocional defectuosos y el otro desertó por completo. Pa no tuvo respuesta para su alumno. Quiero que él repase sus conceptos básicos antes de llegar a lo pesado. ¿Por qué quieres limitarlo así? ¿Sabes cómo son los niños? Les encanta hacer estallar las cosas. Siempre poner petardos en mis cosas personales, hacer bromas a su sensei, prender fuego a lo que puedan. Creo que eres el único con este problema, muchacho Hiraiya. He tenido el problema con cada chico que he entrenado. Hiraiya se defendió ahora, ¿qué pasaría si le enseñases a ese chico cómo volar aldeas antes de enseñar cuándo volar aldeas? Había una sonrisa triste que acompañaba la pregunta. ¿Haces un buen punto, muchacho? ¿Cómo planeas hacer esto? Si tiene tanto potencial como dices, necesitará una moral bastante fuerte. Pa. Sensei, pa miró directamente a Hiraiya. Hiraiya nunca lo llamó Sensei. Quiero que sea entrenado como un guerrero sapo. Hubo un largo silencio preñado. Las emociones y los pensamientos volaron por el aire, y se podía oír a Naruto gritar desde la cocina. ¿Estás seguro, Hiraiya? Un humano no se ha entrenado como sapo en mucho, mucho tiempo. Necesita saber cuándo ser disciplinado y cuándo no tener preocupaciones. He frenado su crecimiento durante tanto tiempo porque quiero que sea capaz de vivir una vida real. De hacer amigos. De eventualmente formar su propia familia. Sin embargo, necesita la disciplina más estricta con respecto a su fuerza. Sí, y estoy hablando solo de su fuerza. Eso ni siquiera está considerando al Fox. HMM, un problema de verdad. ¿Konoa no tiene una agencia que hayas mencionado que se especialice en esto? ¿Raíz? Hiraiya resopló por la nariz esa broma de una organización nunca pondrá un dedo sobre Naruto. Los mataría a todos antes de que lo hicieran. Ahora, ahora Hiraiya voy. Los estoy usando como un ejemplo extremo, nada más. El sapo arrugado se echó a reír. Naruto necesitará una cara profesional casi tan fuerte como la de ellos, pero tendrá que poder ponérsela y quitársela como una sonrisa. Eso es con lo que cuento. Los dos siguieron hablando de cosas más livianas por un tiempo, pero eventualmente, escucharon la llamada de Ma para cenar. Hiraiya se levantó y se estiró, preparándose para lo que estaba por venir. El entrenamiento sería un dolor en sí mismo, pero primero, tenía que sobrevivir la cena. Una semana después de llegar al monte Myoboku. Naruto se sentó a otra cena de insectos. Naruto duró dos días antes de que su suministro de ramen se agotara y otros dos días hasta que su estómago le exigió que comiera algo al principio. Naruto notó que el sabor no era tan malo en realidad, los errores sabían bastante decentes el sabor. Sin embargo, no era el problema era el crujido de las piernas o la viscosa falta de ellas. No creo que pueda verte pasar por esto otra vez. Interrumpe. Vino el comando interno en verdad, estaba más cerca de una súplica, pero Naruto lo hizo de todos modos. Naruto cortó el vínculo entre el Fox y su visión, pero dejó su audición vinculada en caso de conversaciones importantes. Está bien Naruto, has estado trabajando tu fuerza y velocidad durante una semana, estás tan listo para comenzar el entrenamiento de Taijutsu como lo estarás siempre, dijo Ma con una cucharada de gusanos. Ya es hora. Estoy cansado de acostarme exhausto sin pelear contra nada. Naruto pensó en victoria. Ahora podemos comenzar a empujarte, dijo la voz divertida de Pa primero, veamos cuánto recuerdas de tus conferencias. Hirai ya habló después, ¿cuáles son las tres formas de pelear? Naruto se sacudió el cerebro solo por un momento puedes luchar para aprender, puedes luchar para someter, y puedes luchar. Para matar a Kit. T. Luchas para matar. Esa es la única forma en que debes luchar. Matar. Naruto sintió que su ojo se contraía lo sabía. Solo dudé. Nunca dudes. No responder una pregunta estúpida, y especialmente no matar. De lo contrario, terminas siendo el que está muerto. Buen trabajo, muchacho. No lo excites por algo tan fácil, papá. No es un idiota. Ma gritó sobre la mesa. No me des conferencias sobre cómo enseñar, mujer. Fue la respuesta acalorada además, solo hay un idiota aquí, y seguro que no es Naruto. Esto, por supuesto, comenzó una discusión. Parece que me haré cargo de aquí, Hirai ya murmuró molesto. Está bien, Naruto, ¿cuáles son nuestras prioridades? Naruto lo supo de inmediato, familia, deber, honor. Hirai ya levantó una ceja ante la rápida respuesta y qué significan esas palabras, Naruto. Protegeré a los que me importan. Cumpliré con mi deber como lo manda mi misión. Y, honraré, Naruto se detuvo en la última parte. Traeré honor a mi nombre tanto en palabra como en acción, Hirai ya terminó por él. Realmente no me importa la parte de honor siempre que logro los dos primeros. Estoy seguro de que el honor sucederá si soy bueno en los primeros de todos modos, dijo Naruto con indiferencia mientras mordía otro escarabajo crujiente. Realmente odio saber que lo sabes. Bueno, estos me gustan más. ¿Y cuál es nuestra postura respecto a las órdenes? Hirai ya le preguntó a su ahijado. Órdenes dadas órdenes medias completadas, respondió Naruto vacilante. ¿Pero qué pasa si mis órdenes ponen a la familia en peligro? Entonces, Hirai ya miró a Naruto con toda la seriedad del mundo, tomas una decisión. Eliges entre familia y deber, y luego esperas que honor siga a tu elección. Hora para que la elección nunca tenga que ser hecho. Naruto tragó saliva sin nada en la boca cuando las implicaciones se dieron cuenta de él. En poco tiempo, los dos sapos ancianos dejaron de discutir para comer en paz. Terminó la discusión con un gruñido de todos modos. Estaba hablando del chico Hirai ya. El resto de la comida transcurrió amigablemente, y pronto la mesa estaba vacía. Sin embargo, antes de que alguien pudiera levantarse para limpiar, llamaron a la puerta antes de que se abriera. Entró un sapo del tamaño de un perro Naruto. El gran sapo anciano Gamamaru desea verte. ¿Gamamaru? La pregunta del zorro se sintió como un grito. Oh oh. Qué honor. Será mejor que te vayas, Naruto. Hirai ya le dio a su estudiante una palmada en el hombro. Limpiaremos aquí, no te preocupes. Naruto asintió y saludó con la mano cuando se fue. Corriendo tras el sapo Hirai ya miró a sus dos viejos amigos. No está recibiendo una profecía, ¿verdad? No apostaría por eso, no. Todavía es un poco joven. El gran anciano lo dejaría vivir su infancia antes de dejar caer una profecía sobre él, le dijo ma. Hirai ya estaba muy confundido sobre el significado de la convocatoria. He traído al niño, gran anciano, anunció el sapo que había traído a Naruto al entrar a una habitación grande. La habitación era grande, con un techo aboverado macizo con pilares igualmente macizos. A su alrededor había otros tres sapos, rodeando a un sapo corpulento y de aspecto antiguo. ¿HMM? Sí, sí, soy consciente de que en realidad eres un niño, respondió la temblorosa respuesta. No, Elder, te he traído a Naruto. Sí, necesito ver al niño. Naruto habló antes de que las cosas pudieran continuar estoy aquí. ¿Qué necesitas, abuelo? El sapo que escoltó a Naruto giró sobre sus talones cuida tu tono. Este es el gran anciano Gamamaru. Naruto, es tan bueno verte. Por favor, acércate niño, le hizo señas al sapo arrugado. Naruto le sacó la lengua al indignado sapo escolta y caminó hacia adelante hola. Naruto gritó alegremente. Ah, joven. Qué cosa tan maravillosa, se rió el sapo anciano no hablaremos aquí, niña. De repente, Naruto estaba tropezando en los oscuros confines de su mente. Sabía que si levantaba la vista vería los bares familiares de la prisión de Kyuubi. Sin embargo, lo que Naruto no esperaba era el estruendoso grito y el choque. Tío Gamamaru. El área tembló con el volumen. Naruto levantó la vista a tiempo para ver al Kyuubi golpear su cabeza contra los barrotes, el centro de su cráneo frente a una gran figura de pie. El sapo gran anciano se puso de pie, parecía mucho más joven ahora, con la mano extendida el apéndice palmeado, descansaba ligeramente sobre la cabeza del Kyuubi. Ha pasado mucho, mucho tiempo, Kurama. Te extrañé. ¿Puedes liberarme de esta miserable prisión humana, tío? Naruto no pudo hacer nada más que ponerse de pie y mirar con asombro. Oh, vamos, eres Hinchuriki, no es tan malo, ¿verdad? El sapo más joven y de aspecto más fuerte preguntó con una sonrisa. Todos los humanos son iguales, tío. Lo sé. Tú lo sabes. Todos vinimos a ti después de que los humanos destruyeron nuestras casas, y has dicho que los viste hacerlo a través de tu pelota. Hija mía, no quemas el huerto para limpiar una docena de árboles moribundos. Tu padre y yo te enseñamos esto hace muchos, muchos años. Mi padre está muerto y los humanos no son árboles. Mi amor por el bosque y los árboles ya no se extiende a los humanos. El sapo parecía triste cansado. Mi muchacho Kurama, has llegado a conocer solo el odio. Te he estado vigilando, al igual que tus hermanos. No has tenido a nadie con quien hablar para aliviar tu ira desde la última vez que nos conocimos. No hasta que Naruto esté aquí. Mi odio me hace fuerte, tío. Nunca antes había sido tan temido. El zorro gruñó su respuesta. Y nunca más serás amado si esto continúa. Silencio. Permíteme ayudarte, hija mía. No necesito la ayuda de nadie. Entonces es bueno que sea un sapo. Ahora baja tu terco trasero aquí. Juro que todo este tiempo no ha ayudado a tu terquedad. El Kyuubi inclinó la cabeza una vez más, y una vez más. El sapo anciano puso una mano palmeada sobre la cabeza peluda. El sabio extendió su otro brazo. Lejos del zorro enjaulado Naruto pudo ver una sustancia negra de aspecto líquido. Reunirse en el pelaje del zorro y avanzar hacia el sabio. El líquido oscuro se reunió sobre la mano extendida del sapo anciano. Y formó un enorme orbe de remolinos de oscuridad. El anciano se alejó de la jaula y sostuvo su otra mano en alto. En esta mano se formó otra bola masiva, esta de color verde pálido y probablemente aceite de sapo. Los orbes se encontraron en una exhibición lenta pero deslumbrante de un símbolo de Jin y Jan, los dos creciendo a medida que se entremezclaban los orbes unidos volaron hacia el cielo, y fueron encendidos por un jutsu de fuego que también fue utilizado por el sabio. ¿Puedo preguntar qué está pasando? Naruto interrumpió el silencio que siguió a la exhibición mística. ¿Trajiste el kit contigo? Preguntó el Kyuubi confundido. Tenía que hacerlo, comenzó el sapo es su mente que estamos dentro después de todo. Entonces, ¿eso fue un sí a una explicación? Oh. Naruto, gran parte de esta historia vendrá de tu gran amigo aquí, le dijeron a Naruto en cuanto a mí, lo cuidé y lo amé durante muchos años. Simplemente le quité todo el odio que tenía por todo este tiempo. Le quité el odio dañino, y ahora tienes que curarlo. No siempre estuvo odiado por simplemente existir. Está bien, pero pensé que eras súper viejo. Naruto señaló acusadoramente. Hubo un largo silencio, roto por la risa profunda, y molestamente joven, del sabio aprendes a moldearte a ti mismo y a tu entorno en un paisaje mental después de siglos de meditación. No es realmente tan difícil, estoy seguro de que puedes aprender. P.S.H., no tengo que preocuparme por parecer viejo. Naruto respondió. De todos modos, mi tiempo aquí es corto. Te veré a tu regreso, el anciano sapo partió con una sonrisa final y saludó al zorro. Está bien, Fox. Kurama. ¿Eh? Kurama. Es el nombre que me dio mi padre, y preferiría que lo usaras. Oh. ¿Esto significa que somos amigos ahora? Una risita no vayas a llevar tu suerte demasiado lejos ahora, kit. Es solo mi nombre. Sí. Que tu padre te dio. ¿Quieres hablar de eso? Naruto se sintió un poco cauteloso no escuchó malicia en la voz de Kurama fue más, burlas. Kurama respiró hondo bueno, ya que técnicamente es mi comienzo, es un buen lugar para comenzar. Naruto se sentó para la historia. ¿Conoces al sabio de los seis senderos? Sí, Erosensei me contaba la historia todo el tiempo cuando era niño. ¿Por qué? Porque el hombre no es una mera leyenda. También es mi padre, esto se encontró con una pausa muy, muy larga. No pensé que supieras bromear. Esto es genial. Naruto se rió en voz alta. No hago bromas, kit. El sabio de los seis senderos creó los nueve biju del poder dividido del hubi. Los diez colas. Espera que... ¿Hay diez colas? Ya no, no estabas escuchando. Kurama se burló de todos modos. Nos dieron la vida no mucho antes de la muerte de mi padre. Lo siento, interrumpió Naruto en voz baja. No te disculpes. Es en el pasado, respondió Kurama con el tono más suave que Naruto había escuchado de él a un brusco, sí pero fue una mejora. Nos dieron templos diseminados por toda la tierra. Hermosas casas en las que vivíamos y desde ellas protegimos el área circundante. Los humanos solían adorar y agradecernos por protegerlos. Eso suena increíble. ¿Qué cambió? Necesitas aprender a escuchar mejor una historia, deja de interrumpirme. Hubo una bavieta enojada. Los humanos que habían aprendido a aprovechar su chakra comenzaron a usarlo para el mal. Nosotros, los nueve Bijuu, nos levantamos para oponernos a ellos y aplastamos las rebeliones como moscas. Desafortunadamente, nuestro poder bruto asustó a los humanos, y su miedo llevó a las turbas. De personas destruyendo nuestros hogares. Los templos construidos para nosotros por nuestro padre. Sin hogares, deambulamos. Eventualmente, los humanos comenzaron a sellarnos, y esta cadena horrible comenzó. El odio que albergué por tu especie ha nublado mi memoria y decisiones, pero ahora estoy mejor gracias a mi tío. ¿Es realmente tu tío? Es un sapo. De todo lo que acabo de decir, ¿esa es tu primera pregunta? Naruto miró al suelo con culpabilidad. Quiero decir, ya sé que ahora tengo que restaurar los templos, pero no sabía nada de tu tío, así que, pregunté. No por sangre. Era el mejor amigo de mi padre, Naruto, mírame. Naruto hizo lo que se le pidió, y se encontró con un par de ojos rojos feroces. Gracias. Si no logras restaurar mi templo, saber que te preocupas lo suficiente como para intentarlo significa más de lo que puedes imaginar. ¿Para qué están los amigos? Deja de empujar la cosa de la amistad. No. A la mañana siguiente, Naruto se sentó en el medio del campo de entrenamiento, meditando tenía unos 10 minutos antes de que comenzara su primer día real de entrenamiento de Taijutsu, por lo que quería hablar con Kurama nuevamente. Naruto entró en su paisaje mental una vez más, prefería hablar cara a cara cuando podía. ¿De vuelta otra vez? Estoy sin historias por ahora, ya sabes. No estoy aquí por historias. Replicó Naruto. Quiero escuchar tus pensamientos sobre nosotros aprendiendo a luchar juntos. Kurama pensó por un minuto cuando accedas a mi chakra, obtendrás garras. Ya sea de chakra o garras naturales, las tendrás. Te sugiero que aprendas un estilo de Taijutsu para acomodarlas. ¿Cuánto chakra estamos hablando aquí? Preguntó Naruto con curiosidad. En este momento me siento cómodo dándote dos colas de mi chakra. Tu cuerpo todavía no puede soportar más. Sin embargo, planeo darte una cola por cada año que entrenas. ¿Ya estás planeando mis regalos de cumpleaños? Eres un gran amigo. Todavía no sucede, Kit. Naruto chasqueó los dedos maldito. Ve ahora, tienes compañía. De vuelta en el mundo despierto, Naruto abrió los ojos para ver a Hiraiya, Maipa caminando hacia el bueno. Hiraiya estaba caminando. Maipa estaban montando en los hombros de Hiraiya. Naruto también notó el pergamino que llevaban. Bueno, Naruto, muchacho. Parece que el gran anciano te ha gustado. Payamo cuando el trío se acercó lo suficiente. Cuando se enteró de nuestros planes de entrenarte como un sapo, buscó uno de sus pergaminos personales para que te enseñáramos, continuó Ma muy apropiado si me preguntas. ¿Qué es? Les preguntó Naruto mientras se levantaba. Tú, Naruto, serás el primero en siglos en aprender el zorro puño. Hiraiya le dijo a su estudiante con abundante entusiasmo. Creo que puedo adivinar por qué, dijo Naruto mientras sonreía de oreja a oreja. Es conveniente de hecho. Ahora, la forma depende en gran medida de golpes rápidos de garras barra cuchillos, por lo que necesitarás estos, dijo Hiraiya mientras arrojaba un par de guantes pesados a Naruto. Hubo un par de puffs audibles, y de repente hubo dos Hiraiyas más. Estarás entrenando con estos tipos como Ma, Pa y yo estudiamos el resto de este pergamino. No puedo entrenar con Bunshin, no podré. Naruto fue interrumpido por un fuerte golpe en la parte posterior de su cabeza por uno de los dos Bunshin. No, Naruto. Somos Kage Bunshin. Puedo lamentarte todo lo que quiera. Uno de los clones dijo descaradamente. Eso es increíble. ¿Puedo aprender eso? Gritó Naruto emocionado. ¿Qué tal si lo hacemos tu primer Jutsu el año que viene? Respondió el otro clon. Naruto, aún descontento con el compromiso, asintió con la cabeza. Ahora Naruto, finalmente podemos comenzar la primera fase de tu entrenamiento. Luchando por aprender. Ambos clones dijeron al unísono. Naruto tomó una postura al escuchar una risa familiar mi viejo Fox Fist, ¿eh? Kit, te espera un infierno de año, lo retiro. Naruto recibió el primer golpe de muchos por el día Kit, estás jodido.